Vos no podés arrojar un plomo, viste, con un nylon fino, viste, el nylon fino en los pescadores va llegando desde que en la época que se van haciendo con más vaquía y necesitan hacer más distancia, evidentemente arrancan pescando con nylon grueso y después cuando necesitan tirar con nylon fino ya empiezan a usar el chicote, entonces es la parte resistente que absorbe el caso, la fuerza que hace para tirarlo, entonces se une la parte de la colita del chicote al nylon de reel, el chicote es la parte resistente o la salida, es la parte resistente que absorbe la fuerza, si no evidentemente cortarías. José, ¿cómo arma una chicotera? Bueno, una chicotera se arma directamente con una base y con una goma adherida a ella pegada, tiene 10 centímetros más o menos de ancho por 40, la parte de goma tiene 30 centímetros. Yo esta chicotera la estoy utilizando transitoriamente, espero que sea definitivamente porque el que la usaba sabía mucho de chicotes y sabía muchísimo de nylon y sabía muchísimo de pesca, así que para mí es un orgullo. Vamos a pegar el chicote, entonces ¿qué haces? Dejas una parte larga que es la que va a montar en la chicotera, acá está la colita, va a irlo blando, entra ahí, y después entra ahí. Por ejemplo, si tiras 15 chicotes en la chicotera, pegás 5, lo emprolijás, pegás 5, lo emprolijás, y así sucesivamente. Y así, ¿ves? Vos haces así, ahora lo hacemos con 3 para que quede acá. Deslizás así, para presionar, ves como se abrió ahí el chicote y entró el pegamento, bueno. Agarrás, le vas pasando esta herramienta que tengo yo, se hace con el escarbadiente también. Y hay veces que por ahí los otros chicotes necesitan de pegamento, entonces con lo que te sobra, los vas untando. Acá se sobraron en todo, ¿ves que la gota está cayendo? Haces así, trabajás así, trabajás así, trabajás así. Y no tiene que haber ningún sobrante de material. Acá estás pegando un 70 con un 40. Son los 3 bastante parecidos, y en 12 horas, más o menos estaba seco. Bueno, esto, la medida de la madre, va desde el ril a la puntera, y di vuelta, y más 3 o 4 vueltas o 5 en el ril. Es un promedio de 7 metros 20, o de acuerdo a la caña que tenga que la use. La alternativa que tenés acá es muy sencilla, que te da todas las posibilidades. Es decir, te da las posibilidades de tener madres blandas, madres mucho más duras, más rígidas, de distintas medidas. El pescador tiene esa ventaja de poder ir adecuando a su necesidad, ¿no es cierto? Te puedes desmontar cuando está todo seco, aparentemente estos están todos secos, o si no, desmontás cuando casi están secos, los desmontás todos y los acumulás en una caja, y ahí se terminan de secar. De este lado están todas las partes gruesas del chicote, este es un chicote blando de 1960, y este lado son lo que le llamamos nosotros las colitas, ¿no es cierto? Entonces, como ves vos, Paco, acá tenés, en toda la montura, prácticamente las pegaduras son todas de la misma medida, o bastante parecidas. Bueno, acá desmontás el chicote, ¿no es cierto? Y acá se ve, ¿ves las colitas como están? Una para cada lado, la parte del chicote y la parte de la cola. Ahora, para cortarlo, lo tenés que calzar así, agarrar primero, cortás el negron fino, la colita, hacés base con el negron grueso y pones casi tangencia en la gilet. Y la vas deslizando suavemente y ya está. Agarrás, girás, despacito calzás, lo retenés, y cortás la parte gruesa, nada más que la gilet va un poquito levantada para arriba, para que no se arrastre sobre el negron fino. Vas tensando, tensando, así lo de fuerza, 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 y la otra. Derechita, que desliza por un lado, acá tenés los chamfles, de la parte gruesa prácticamente son iguales. Esto es, negron grueso con negron fino. Esto no tiene ningún rebaje, no tiene lija, no tiene absolutamente nada. Es como se pega ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!